que a lo que mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente el día de hoy vamos a hacer un alma trote ya que ustedes nos pidieron mira todos los perdones que tenemos aquí también no mi gente pero no lo vamos a hacer con todos los perdones vamos a hacer una de 21 perdones la verdadera funda mantenerle frutas en el aire como tú que se vea ese fruto como se jugó vamos a contar los verdores otra paquete a la cámara mira lo que sobró 4 al matrote más así para que estén claros mi gente suscríbanse a todos los canales que me den verdad estamos matando la línea lo voy a romper a ti lo voy a romper a ti dale dale o No estés rápido porque tú duras mucho, loco. Tenemos que hacer una de palo, loco. No hay que hacer una de palo, pero se despertó a las 4 de la tarde. Es el tamaño de un perdón de nuestra chichigua fructón. Tamaño ejemplar, un tamaño clásico. Tienes que dar la pampara. Tienes que poner 4 porque acá es mejor. Vamos a cortar todos los colores. Lo cortamos con la mano. Eso huele así como sea. Está bien ahí ese estructural. Usted es ingeniero. Usted es el arquitecto o el ingeniero de esta obra. Tiene que decir si está un poco más doblado o más para arriba. ¿Pero qué? Está bien eso. Todos creen que está bien, mi compañero. Suelte eso. No, no, no está bien. No, no, no está bien. No, no está bien. No, no está bien, mejor. Vamos, vamos. ¿Qué huele a uno, vamos? Lo cortamos de una vez. Lo cortamos, lo cortamos. Lo cortamos, lo cortamos. Lo cortamos de una vez. No, no hay una vez que lo cortamos para atrás. Lo cortamos de una vez que nos vamos a hacer. Lo cortamos con el pino para ahorrar tiempo. Con hilo 0 lo hace de una vez. Pero no tenemos el mire auxilio para no te lo cortamos. Lo cortamos muy bien. Lo cortamos con el pino. bueno mi gente como pueden ver ya casi mente nuestro alma trote está listo y el tamaño por donde le da el peluche tv me chame un poco más para atrás la edad por el pecho mi gente yo creo que el hilo que nosotros vamos a utilizar que es este que está aquí yo creo que es muy fino este hilo pasa chichibu que ustedes creen mi gente se ve en banda con ese hilo comenten de ahora mismo si ustedes creen que se va a ir en banda con ese hilo porque está muy fino vamos a seguir grabando mi gente vamos a apretar el cuadro y a forrarla es que lo que ahora vamos a la parte más importante activo activo ahora yo creo que no va a darse mantén por la gente pero pero por la pola sí no 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 hay arriba de la chichigua hay bueno mi gente ahora sí vamos allá que sea lo que yo quiera la fruta el proceso muy importante a mi gente a forrar a borrachadilla no lo suelte no lo suelte pisa ahí para que no te vore no estoy pensando ahora que se mantiene como que pesa mucho mira tío que el chico no me haga perder mi dinero viste que me voy a volar viste que me voy a volar desgraciada y nosotros en banda jajajaja desgraciada viste que no tengo fe yo creo que si la femenina no vuelve para que no te va a aceptar voy a romper la cabeza así no se va a volar no se va a volar va a seguir si te voy a trabajar por la cabeza así viste que tú me sientes en mi cuarta no se va a volar un motor un empresario yo soy ingeniero yo contrato a un a un arquitecto para que no haga necesito y que no vuelva pues todo el mundo que no se rompa ahí con el libro está haciendo como como temblando ojala que no se rompa ojala que no se rompa se pierde en esos 21 puendones en banda imaginas se pierde mucho y se van todos en banda si se rompe una coronel calagar se va perdona sabana y 21 puendones si va perdولo 21 a 55 y se va perdonar ahora es por lo que voy a perdonar que también porque ya ya así bueno bueno haciéndole los precios ¿qué tipo de anécdota vamos a hacer? recuerda que aquí tengo un pequeño fallo porque mire el chinguelo de aquí o sea, allá tenemos también el mismo tamaño vamos a hacer una cuadrada aquí en este lado y dos grandes queridas para creer monedas vamos a ir a ver esta vamos a hacer de manera diagonal bueno, esta chica, esta chica esta chica, esta chica esta chica esta chica esta chica esta chica yo estoy poniendo muchos huevos porque me estoy juntando contigo contigo? yo soy hueveo yo no vendo huevos yo vendo huevos yo vendo huevos mi gente esta chica mira como quedó eso el mar, esta chica hay 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 se ve que esta mire se me esta empujando bueno mi gente ya vamos a volar la chica la chica el frutbom Vamos a este lucho. ¡Al libro! El primer intento fallido. Solo dije que le va a dar la cura. ¡Ale! ¡Dale! ¡Dale! No están mal los frenillos. ¡Córate! Ahí sí. Ahora sí. Se fue. Se fue. De ahí a ahí. Si Leonel te iba a echar a la... ¡Fuera! 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 Ahora sí. Un intruso. ¡Fuera! 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 pero leonetv que tú hacías ahí parado vete para aquel lado oye oye eso soy duro o no soy duro pero mírame la mano está duro está durísima pero mírame la mano pero de lo fácil que se queda bueno mi gente está lo que está lo que está lo que la vamos a pegar si sigo allá porque en verdad en verdad tenemos un peligro sí porque mira como me tiene los dedos ya si corremos pero no estamos creyendo un peligro más lo grande lo que vamos a ver que vamos a poner una chiquita para llegar con sus menores ya ustedes saben mi gente ya ustedes saben mi gente si les gustó este vídeo compártelo denle like suscríbanse y denle la campanita y ustedes saben las descripciones de los links de los de los canales de cada uno de nosotros se lo van a dejar y ustedes saben nos vemos hasta la próxima chau chau